Bueno, al final os ha puesto las cosas muy difíciles en Subaya. Sí, sí, os han puesto las cosas muy difíciles, pero más que ponérselas muy difíciles, se las hemos puesto muy fáciles nosotros. Nosotros veníamos jugando a un gran nivel y, sin embargo, hoy no ha resurgido absolutamente nada del juego que estábamos teniendo. Hemos tenido muchos problemas en todos los aspectos y el equipo no ha entrado como en otras ocasiones. Hemos jugado un primer set más o menos bien, la relajación de que creíamos que iba a ser así la dinámica del partido, al final no ha sido así, lo hemos visto entre las cuerdas y la parte positiva, que no nos han metido en la final. Y el segundo set, que ibais vosotros ganando 5 puntos, el segundo set, que parece que era, que ibais ganando 5 puntos arriba, y nos han llegado a 58. Sí, 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 ha sido un partido un poco loco y, bueno, 20-15, si no recuerdo mal, el segundo set para ponernos 2-0 y al final no hemos sabido mantener esa ventaja y, claro, hemos empezado a cometer errores, a cometer errores y entre una cosa y la otra, al final, pues ya al final de set no estás, no tienes el día y al final pasa lo que pasa. Bueno, y el quinto set, tanto uno como el otro, lo hubiese hecho. Sí, 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 pero no solamente este partido, los cuartos del final también han sido así, puede haber ganado cualquiera, está siendo una Copa del Rey muy competitiva y, bueno, pues no sé, nosotros al final, pues se ha decantado para nosotros, puede haber sido para Ibiza, pero bueno, en principio estamos nosotros en la final y vamos a intentar hacer todo lo posible porque hay que se quede el título en casa. Bueno, a Mañarazo, ¿a qué fieles? ¿Cómo? ¿Qué fieles mañana? Hombre, prefiero, por supuesto, que prefiero a Lillagrado, claro que sí, al final, Tearuel es el eterno rival, ¿para qué te voy a engañar? Pero muy, muy cuesta arriba se le tiene que poner el partido a Tearuel para que no gane. Entonces, ojo que también ha demostrado, Castellón viene de jugar unos cuartos de final a un gran nivel, no fue un partido muy brillante, pero sí que a un gran nivel más o menos, y viene rodado, viene ya con las referencias del campo, metido en la competición y eso pues, entrar en competición, pues es complicado. Está que es la misma situación, Tearuel ahora mismo, pero bueno, estoy convencido de que ellos han aprendido la lección y van a dar otra cara, seguro. Gracias a vosotros.